¿Qué es la ley de extinción de dominio? Y que, si bien es cierto, queda esto a discreción de los jueces. Estaba viendo unas informaciones del abogado Rosendo Rivera y él hablaba sobre este punto, ¿no? Y queremos que lo comparta con nosotros cuando una persona fallece y es investigada. Entonces, usted como que se daba a entender que los beneficiarios, en este caso la familia, no quedaba con ese bien, sino que se lo podían quitar. Para que nos explique cómo es esto, licenciado Rivera. Bienvenido, Dumas, informe y adelante. Buenas, Dumas. Saludos. Bueno, en realidad lo que yo escribía más temprano era sobre lo que señala el artículo 6 del proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea ahorita mismo, que señala que los bienes de una persona causante, causante es una persona que falleció, pueden ser objeto de esta extinción de dominio si un fiscal considera que los mismos han sido obtenidos de manera ilícita. Y yo decía en forma de broma, pero no es nada broma, en que el fiscal podría acreditar supuestamente que los bienes proceden de un acto ilícito, sin embargo, la persona que pueda dar una explicación si proceden o no de un acto ilícito, o que pueda justificar la posición ilícita de sus bienes, no va a poder hacerlo porque está difunta. Y decía yo que el fiscal podrá aprobarle ante un juez, pero para hablar con el difunto tendremos que hacerlo con una guija. Entonces, esta ley tiene una serie de aspectos que son exabruptos, ¿no? Dentro del proceso penal existe la causa de extinción de la acción penal. Un ejemplo, la muerte es una causa de extinción de la acción penal. La prescripción y otras medidas que son causa de extinción de la acción penal. Pero en el proceso de extinción de dominio ni siquiera estamos hablando de que los herederos, incluso señala la ley, que aunque los bienes se adquieran por sucesión o por herencia, no adquieren el carácter de lícitos, siempre que el fiscal pueda demostrar que son ilícitos. Porque como te explicaba, el muerto no va a poder defenderse. Incluso el bien puede estar en nombre ya de los nuevos propietarios o de los herederos. Y van a seguir siendo objeto, pueden seguir siendo objeto de una extinción de dominio. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría si en la práctica esto pasara? ¿Cómo se defienden esos herederos para procurar mantener el bien que su padre, por mucho esfuerzo, le ha dejado o le ha heredado los bienes que le ha heredado? Dineros, rentas, valores. Y no van a tener las herramientas necesarias para hacerle frente a un proceso toda vez que quien puede darle explicaciones no se encuentra en esta tierra. O sea, usted comentaba, el artículo 115 del Código Procesal Penal hacía referencia a eso, ¿no? Al numeral 1. Explíquenos cómo es eso. Sí, el artículo 115 del Código Procesal Penal, que es el código que regula el procedimiento del sistema penal acusatorio que tenemos actualmente, establece eso, el numeral 1, que la causa de extinción de la acción penal es la muerte. Una vez que una persona muere, ya no se puede sancionar a una persona. En este caso es una investigación de delitos. Pero mira lo irónico de la ley. La ley dice, enumera una categoría, un listado de delitos que deben ser delitos precedentes para efecto de investigar a la persona que supuestamente los bienes deben ser procedencia o de procedencia ilícita en una gama de delitos. Pero, sin embargo, para efecto de la acción penal, no prescribe. Puede perseguir los bienes incluso después de la muerte. Eso es algo que dentro de la espera penal no es concebible. La muerte es una causa de extinción de la acción penal. Pero acá el fiscal pudiera perseguirlo más allá de la muerte. Y como te digo, es una hemogroma. Y los panameños no hemos calculado o dimensionado porque piensan que eso no nos va a afectar a nosotros. La extinción de dominio no está hecha para los políticos corruptos o las personas corruptas. Ya vemos que esas personas ya lograron sacar la corrupción de los delitos que pueden ser investigados por este delito. Nos vendieron la idea que era para los corruptos. Luego, al principio también nos dieron que era para las organizaciones criminales. Ya nos están metiendo ahora que es para los herederos de personas que no van a poder defenderse. Yo lo que creo, y decía mi papá un poco más temprano, Dumas, que se equivocó y me dice, la extinción de dominio. Y yo lo corregí, que es la extinción de dominio. Después me puse a pensar, no, es una extinción del dominio que el Estado quiere tener con los ciudadanos. Por lo menos, te lo digo en el caso de nosotros los abogados. Nos han maniatado con el sistema societario. Los abogados que se dedican a hacer sociedades o hacen sociedades para clientes. Nos han puesto a nuestras espaldas la obligación de vigilar a nuestro cliente como si fuéramos nosotros el Estado. La obligación del Estado, que es de fiscalizar, nos las han traspasado a los contadores y a los abogados. Ahora nos quieren traspasar también esta responsabilidad de tener que guardar, Dumas, hasta la gasolina que tú echas, hasta el llantero que tú reparas, hasta el zapato que mandas a reparar la factura una a una, porque no vas a poder luego demostrar primero tus ingresos, tus ingresos, guárdalos muy bien, atesóralos como si fueran tus propiedades, porque un fiscal malintencionado, a través de una declaración jurada, que es lo único que se necesita para iniciar un proceso de extinción de dominio, puede acabar con la vida de cualquiera. Y cuando digo acabar con la vida, no hablo de la vida que nos ha regalado Dios, hablo de la vida en realidad, tu prestigio, tus bienes, por todo lo que han usado a través de tu trabajo. O sea, pero entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? O sea, ¿qué es lo que se está buscando? Bueno, mira, yo en principio veo muchas cosas. La ley nos establecía, o nos trataron de vender una necesidad de la ley, porque la ley es necesaria, porque muchos bribones se quedan con el dinero del pueblo, y aquí y allá. Ya vemos que no es tan necesaria para la corrupción, porque ya consentimos que la corrupción la sacaran. Entonces, nos dejan los otros delitos. Pero, Dumas, yo te pregunto, ¿esos otros delitos, en realidad, en Panamá, en Panamá, en Panamá, no se han logrado los objetivos con las fiscalías que existen actualmente? Mira, tenemos una fiscalía de drogas, tenemos una fiscalía de blanco de capitales, todas especializadas, tenemos una fiscalía contra el crimen organizado, así establecido como contra el crimen organizado, tenemos una fiscalía especial antipandilla. Cada uno de los delitos que se encuentran, o que pueden ser investigados, en la República de Panamá, tiene una fiscalía superior especializada, incluso las anticorrupción. Todas esas fiscalías tienen la potestad, Dumas, de aprender provisionalmente, haciéndole la petición a un juez de garantía, cuando inicia una investigación. También tiene la potestad que luego de que acredita, o logra acreditar que esa persona tiene relación sus bienes con el delito, puede lograr peticionarle a un tribunal de juicio que los bienes que aprendió provisionalmente puedan ser también comisados, que es lo que establece lo mismo la ley de extensión de dominio. Entonces, queremos crear una dualidad de funciones con una serie de funcionarios administrativos, porque esta reforma, reforma el código administrativo, no reforma el código procesal penal, no reforma el código civil, reforma el código administrativo, y se está tratando de introducir a la fuerza en un código administrativo. Y nos tratan de vender la idea de que no es otro ministerio público, porque es el procurador de la administración quien nombra el fiscal de extinción de dominio. Pero, ¿quién nombra los tres magistrados de extinción de dominio? Uno lo nombra el legislativo, uno lo nombra el judicial, y el otro lo nombra el ejecutivo. Todos sabemos que cada uno de esos nombro, entonces van a ser de qué tipo, Dumas? ¿Político? Político. Pero entonces, ¿esto tiene una intención política? Bueno, es que es como cuando te pasa algo, cuando le pasa algo a otro, uno siente que no le va a pasar nunca a uno. Recientemente a mí me pasó un evento que nunca pensé que me iba a pasar, pero me pasó, y lo sentí en carne propia, ya lo había visto en otras personas y no lo había sentido como ahora lo sentí, este evento que me ocurrió. Pero pareciera ser que los políticos actuales, los políticos en general, sienten que legislan para otros, pero no se dan cuenta que algún día van a ser ellos oposición, van a estar del otro lado, y que va a estar otro ocupando las sillas que ellos ocupan ahora. Entonces, yo te digo, ¿qué pasaría si un expresidente que anteriormente ha gobernado y que actualmente está juzgando juzgado gana en el 2024, que está dentro de las posibilidades? ¿Qué ocurriría con esa ley que no propuso él, que la propuso otro, que la aprobó otro? ¿Qué pasaría con todo lo que él considera que son adversarios políticos de él? Yo lo quiero saber, entonces, ahí vamos a sentir... Ahí vamos a sentir en carne propia lo que pensamos que nunca nos llegaría a nosotros. Entonces, los políticos legislan para otros, no legislan para ellos. Esta extinción de dominio, yo la hubiese aceptado con una serie de condiciones. Primero, que reorganicemos el sistema, la forma de administrar justicia. Hay demasiados jueces que todavía dependen de decisiones o de una llamada telefónica de sus superiores. Los fiscales dependen de una orden que le da el procurador. Entonces, mientras que no sepamos cómo sacar ese tipo de, cómo te digo, de forma de gobernar, de administrar justicia, de nuestra mentalidad, nunca vamos a poder lograr tener una justicia efectiva, una justicia, aunque es redundante, justa. ¿Qué es la justicia? Darle cada uno lo que corresponda. Y si sacamos de la discusión la corrupción, yo decía, leía, cuando aquí en Panamá se celebró una reunión extraordinaria de la ONU para efecto de la lucha contra el crimen organizado, el encargado de la ONU, el enviado de la ONU para Panamá, dijo, la corrupción es el delito más grave de todos porque a través de la corrupción se mueven todos los demás delitos porque a través de la corrupción se trafica cada droga porque a través de la corrupción se trafica personas, mujeres, niños, a través de la corrupción se hacen blanqueos de capitales, entonces quitas la corrupción que es la base fundamental de los otros delitos, ¿por qué? Porque entendemos que la corrupción la cometen los políticos que legislan, los políticos que gobiernan y nadie va a hacer una ley para su pescuezo, piensan que si dejan la corrupción podrán posteriormente ser investigados y otra cosa, a mí me hubiese gustado, Duma, y esto creo que tengo poco tiempo, que investigamos, que investigáramos la extinción de dominio del 68 para acá, a la libre, vamos, del 68 para acá, ¿cuántos del actual gobierno pueden ellos justificar los bienes que tienen después del 60 de hecho para acá? ¿Cuántos los que están alrededor del gobierno actualmente? ¿Cuántos diputados? ¿Cuántas personas que se hicieron millonarios, por ejemplo, por la dictadura? Pero ok, también quitaron eso. Ahora la ley, ahora la ley solamente, o sea, la ley de aprobarse empezaría a regir a partir del siguiente año, o sea, hasta a partir del 2024, ni siquiera entraría para los casos que se puedan generar del gobierno del quinqueño del señor Mito Cortizo. Muy conveniente la ley, muy conveniente la ley en el momento que se quiera aplicar y muy conveniente la ley para ciertas personas. Yo creo que la ley no se debe hacer a la medida de nadie. La ley debe ser ciega, la ley debe aplicarse a cada caso en particular sin mirar a quién. Bueno, como bueno, Rosendo Rivera conversando con nosotros aquí en Duma de Informa. Gracias, licenciado, muy amable. Muchas gracias, Duma. Noticias Caracol vamos a hosting, CC por Antarctica Films Argentina